Con el encendido del alumbrado de Navidad a propiedad municipal a cargo de los miembros de las fuerzas de seguridad y voluntariado local que colaboran en el control de la pandemia de coronavirus y la inauguración del portal de Belén del Ayuntamiento, Nerva da la bienvenida a estas fiestas que arrancan con la tradicional campaña de Navidad. Más de medio centenar de establecimientos comerciales de la localidad, entre comercios, bares y restaurantes y alimentación, participan en esta campaña que el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios Nerva acaban de poner en marcha con el objetivo de fomentar el consumo en la localidad durante los próximos días festivos. La fidelidad de los consumidores se premiará con un paquete de premios por valor de 2.400 euros, una Smart TV y una gran cesta de Navidad. En el acto de presentación, tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como su concejal de desarrollo local, José Antonio Santos, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Nerva, Juan Francisco Rodríguez, han aprovechado la ocasión para animar a los nervenses a realizar sus compras navideñas en la localidad. Bueno, pues hoy día 11 comienza la campaña de compras Nerva, la campaña navideña, tiene el periodo, este año abarca hasta el 3 de enero, ¿vale? Hay un total de unos 57 comercios, dividido entre comercios de alimentación, de ropa y bares y restaurantes. Este año contamos con 2.400 euros en premios, que se repartirán en 25 premios y, bueno, el sorteo se realizará el día 3 de enero y, bueno, tendrán hasta el 7 de enero para realizar sus compras. Este año no será como otros años en el que se entregarán papeletas, sino que cada comercio llevará un registro donde anotará al cliente su número de contacto y, bueno, le asignará un número que es el que entrará en el sorteo del 3 de enero. Como todos los años, el fomento del consumo local es importante, pero este año más que nunca, debido a la situación de pandemia, pues los establecimientos comerciales están sufriendo un agravio mucho mayor que el de cualquier otro año por el tema de las grandes superficies. Simplemente, bueno, para animar a la gente que consuma a su pueblo, que es el motor económico de la localidad y, bueno, y desearos una feliz fiesta. Bueno, pues este año la campaña de Navidad va a tener una novedad con respecto a la de otros años. Aparte de la campaña que hacemos todos los años colaborando con el Ayuntamiento desde la Asociación de Empresarios, pues este año hemos querido hacer algo a nivel provincial, entre todas las apimes de la FOE de la provincia de Huelva y hemos realizado una campaña en la que se sorteará mediante papeletas numeradas que se entregarán a cada uno de los comercios de Nerva, pues un sorteo de una Smart TV y una fiesta de productos de Huelva y se realizará a nivel provincial, sorteándola con el número de la ONCE del día 28 de diciembre y esperemos que tenga una aceptación importante entre la población, que todos los ciudadanos de Nerva apoyen al comercio local, que ahora es un momento importante esta fecha, sobre todo este año con la situación actual que tenemos, de apoyar el comercio local, que nos dejemos de comprar por internet, que apostemos por el comercio de cercanía, porque están viviendo una situación complicada y ahora es el momento de apoyarlos. Esta campaña es un impulso que damos desde FOE a la unión de todas las apimes de la provincia de Huelva, realizar algo en conjunto, queríamos realizar algo que se diese visibilidad a la unión que tenemos entre todos los pueblos de la provincia de Huelva y apostamos por esta campaña que viene financiada por FOE y por la JAPIME y la Fundación Cajasol, a la que damos las gracias desde aquí, y esperemos que de sus frutos y los empresarios de nuestro municipio tengan unos resultados importantes. Hoy lanzamos la campaña de Navidad de apoyo a nuestro comercio local, habéis visto al teniente, alcalde y concejal delegado del área de desarrollo local y habéis visto al representante de los comerciantes de la FOE aquí en Nerva y bueno, dos cosas fundamentales. Una, por fin hemos sabido cómo van a ser las medidas anti-Covid para estas Navidades, estábamos todos deseando saberlas, han sido un poco desalentadoras en el tema de los horarios que todo el mundo parecía que iban a abrir hasta las diez, los bares, sin ningún corte, ese corte ahí intermedio de las seis a las ocho no lo sabemos, pero bueno, vamos a intentar poner el alma al tiempo buena cara y vamos los nervenses a intentar y yo como alcalde os animo, bueno pues esas dos horas, si hemos estado dejado de tomarnos en estos días navideños, que nos gusta salir con nuestros allegados y nuestra familia, aunque los allegados no los podamos tener en casa, si los podemos tener fuera y hemos terminado de tomarnos una copa, un café con ellos, pues vamos a visitar al comercio local, vamos a apoyar esta campaña del Ayuntamiento, que la hacemos con el esfuerzo que corresponde a nuestras finanzas municipales, que no son las más bollantes, pero hay que estar y en este momento vamos a estar, este año la campaña la financia del Ayuntamiento al 100%, no se le ha pedido nada a los comerciantes como otros años para que implementen esta campaña, la vamos a hacer al 100% con los fondos municipales y animaros a que esas dos horas se compren en el comercio de Nerva, que se siga manteniendo ese espíritu navideño con todas las medidas de seguridad, como siempre he recordado desde el inicio de la pandemia, vamos a seguir haciendo lo mejor que podemos hasta que llegue la vacuna, que es cumplir con esas medidas que se implementaron desde el principio de la campaña, que es la distancia, la mascarilla, el lavado frecuente de manos, es decir, mantener esas medidas higiénico-sanitarias. Así que desde aquí, desde el Ayuntamiento, desde mi función como alcalde, animar a todos los nervenses a que acompañen a nuestros comerciantes locales en estos días, a que las compras se hagan mayoritariamente aquí en el pueblo, en que se siga consumiendo de manera responsable en los bares, que después nos gustará cuando esto pase, que pasará, volver a tener ese tejido de bares, este tejido de comerciantes que tenemos aquí en el pueblo, pues dispuestos otra vez a poder pasarlo como nos gusta pasar en este pueblo, que bien y más en estas fechas, que bueno, siempre hemos sido un referente en cómo se vive la Navidad, este año probablemente no pueda ser así, va a ser diferente, pero vamos a estar todos apoyando a la campaña del comercio, del compra en Nerva, para que el tejido empresarial terciario de comercio y de hostelería en nuestro pueblo, pues no lo pase tan mal como se prevé en principio, si de verdad se terminan al final de cumplir estas medidas que son un poco, entendemos, un poco irracionales ese corte. Así que nada más, esta campaña está hecha desde luego para el comercio de Nerva, para que los comerciantes de Nerva puedan ver amortiguado un poco esa falta de, ahora mismo, de clientela que hay y que puedan pasar también las Navidades haciendo el máximo negocio posible con las medidas higiénicos sanitarias que hay implementadas. Hola, otro año más estamos aquí en la campaña de Navidad, en la tienda mía, de don Tomás y yo le podrán encontrar todo en moda de hombre, de señora y de niña y niña, pijamas, jersey, camisas, este año parece ser que son los pijamas por el hecho de lo que nos ha tocado vivir y aquí pueden encontrar de todo, para un regalo, para todo. Este año la campaña de Navidad se va a hacer un poco diferente a otros años, ya que con el contacto y eso, para evitar el contacto de las papeletas y todo, este año va a ser con un listado que nos han dado, tenemos asignados unos números en el que se colocarán el apellido, el nombre y el teléfono y será el sorteo, será igual, es el día 3 y el sorteo todo igual, este año va a haber más premios, va a haber más premios de 100 euros y para poder así colaborar y hacer más. Otro año más estamos participando aquí en la campaña que hace el ayuntamiento, por cada 10 euros cada una se apunta aquí un numerito y ya después sacarán el número que es el ganador y tendrán opción a gastar después dinero en uno de estos comercios y este año también la FOE ha dado una cesta, también le damos dando por cada 10 euros una papeletita a cada cliente y nada y aquí podéis encontrar la plaza por de todo, aquí tenemos, este año tengo pan porque metió también aquí la panadería, tengo dulce y tengo mis chacinas de todos los años, todas las cosas ibéricas, tengo paletillas, en fin, que aquí hay de todo. La campaña que estáis haciendo en Nerva me parece perfecto, para los comercios de Nerva que se compren Nerva evidentemente, aquí tenemos al público ahora ahora mismo precisamente está la cosita buena, esto es lo que tiene que haber Nerva, movimiento y bajo mi negocio pues yo creo que tenía el mejor pescado que hay en la provincia de Huelva entera, pescado y marisco, cualquier pescado, más de 30 clases de pescado, todo el marisco que queráis cocido y preparado, servicio a domicilio sin ningún tipo de problema. Pescadería Juanfra, os esperamos. Bueno, pues aquí estamos un año más al servicio de todos los nervenses y de todos nuestros vecinos. Os animo a que vengáis para comprar toda la campaña de Navidad, os animamos, ahora comprando en Nerva pues podéis tener muchos premios y muchas cosas y aquí os esperamos. Os voy a enseñar esta mascarilla que hemos enviado a muchos lugares, a Barcelona, Madrid, ahora mismo precisamente vamos a mandar un paquete. La mascarilla de la torre de Nerva, que pone Nerva, tierra de artista, totalmente homologada, su precio son 8 euros y la enviamos a todos los lugares. Así que aquí os esperamos, un año más, un año difícil, muy difícil, pero bueno, la vida sigue y aquí os esperamos para atenderos como siempre. Un beso. Bueno, otro año más estamos participando en la campaña de Navidad para comprar en Nerva, para que inviertas en nuestro pueblo. Y como premio queremos recompensarte repartiendo un montón de regalos que todos los negocios del pueblo vamos a participar. Necesitamos tu ayuda, pásate por los negocios de tu pueblo. Nosotros desde Papelería Maricalmen te invitamos a que puedas elegir las últimas novedades en el libro. También tenemos cosmética, tenemos complementos, bolsos, muchos juguetes. Tenemos todos los juguetes que tú quieras, traemos también por encargo. Así que anímate a ayudar a los negocios de tu pueblo para que Nerva siga para adelante. Gracias. Bueno, pues nada, pues comenzamos la campaña de Navidad y nada, y esperamos que veremos recibir muchas visitas. Ya a partir de la semana que viene que podrán venir los de los pueblos vecinos. Y nada, pues aquí estamos para asesorar en todo lo que podamos. Y siempre cumpliendo las normas de seguridad que nosotros desde el principio nunca hemos... El aforo es limitado, como máximo tres personas, lavado de manos, distancia de seguridad y mascarilla. Y esperemos eso, de tener una buena acogida. Hola, aquí estamos en Mercería Vella de Nerva. Como ustedes sabréis, tengo un poquito de todo. De mantitas para esta brigadita en el sofá, unas mantas de sedalinas chulísimas, carcetería de hombre y de señora, monísimo. Lo mismo en plan juvenil, para que se vean los pies, como un poquito más serio. Y después, pues, tenemos pijama, lencería, cosas de bebé, tela para mascarilla. Bueno, de braga tengo una colección preciosa. De terciopelo, verde, negra, de todos los colores que queráis. Y pijama de caballero, de señora, las camisetas termales, pues las tenemos en todas clases. Tenemos la lista normal y tenemos una lencera muy bonita. Tenemos lencera termal y luego tengo unas lenceras que no son termales. Mira, la termal la tengo yo puesta, que es muy mona. Un poquito así de encajito por los lados y por las mangas, que es monísima. Y luego la tengo para las menos frioleras, tengo de tiranta. Y las tengo de mangas largas también. De manera que aquí un poquito de todo. Ya sabéis, como la que conoce mi mercería, es mercería paquetería y tengo un poquito de todo. Y os espero, y empezamos la campaña, que por cada compra que hagáis, pues os apuntáis un número. Os apuntáis un número y luego entramos en un sorteo. Hay 2.400, me parece que es, pero va muy repartido. Va repartido pa' que podamos tener más opciones a comprar más cosas y eso. Bueno, de manera que aquí está mi mercería. Os espero con mi sonrisa y como yo puedo, ¿sabes? Que yo, ustedes sabéis que aquí tenéis la mercería. Las que no podáis pagarlo todo de momento, yo os doy un plazo, que lo paguéis, que podamos ayudarnos unos a otros, ¿vale? De manera que aquí os espero. Comienzan así unas atípicas fiestas en las que todos intentan mantener el espíritu navideño para hacer más llevadera la pandemia durante estos días. Sin olvidar las normas básicas anti-COVID-19 que todos debemos cumplir, como el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia de seguridad entre personas.